¿Cómo están? Buenos días, qué gusto de verdad poder saludarlos en esta mañana de martes, 8 con 9 minutos, no se lo voy a hacer tarde, por favor. Hay que salir con precaución de casa, manejar con cuidado y sobre todo llevar consigo un suetercito, aunque sea bastante ligero, que se siente fresca la mañana. Vamos a ver qué está sucediendo, y es que el termómetro marcando 18 grados, la humedad se mantiene en un 84%, el viento en calma y la presión en los 1010 milibares. En el área metropolitana las temperaturas se mantienen igual, también algo frescas durante esta mañana, no tanto como el día de ayer, donde se mantuvieron las temperaturas entre los 15 y los 16, sin embargo, al momento 16 grados en García, 17 en Santa Catarina, en San Pedro, e igual que en San Nicolás, en Bernabé, Uispado y Cadereyta, 18 grados en Escobedo, Guadalupe y también en Juárez, ya por acá, reportando 19. Hoy, alcanzando los 31 como máxima, nos espera nuevamente una tarde algo cálida y la condición de cielo se va a seguir manteniendo completamente soleado. A mitad de semana, lo mismo que el jueves, escasa nubosidad, el termómetro variando entre los 29 y los 30, las mañanas siguen muy similar a la que tenemos el día de hoy, alrededor de los 18 grados centígrados. Viernes, sábado y domingo, por si usted ya tiene planes para este próximo fin de semana, le adelanto que vamos a tener buenas condiciones, sistemas de alta presión siguen dominando, está trayendo mucha estabilidad, escasa nubosidad, ha completamente soleado entre los 29 a los 31, lunes y martes de la próxima semana continúan estas condiciones, realmente no hay mucho cambio, 30 grados para el lunes, el martes alcanzando alrededor de los 27. Vemos la imagen de satélite, rápidamente le muestro que a pesar de que hay un sistema de baja presión solamente localizado en el norte y esta línea inestable, realmente se mantienen las condiciones muy estables, casi todo el país se va a mantener solamente con alguna nubosidad de manera variable, sin embargo no hay mucho cambio, vemos rápidamente la imagen del mar Caribe que sigue una perturbación en esta zona, incluso podría tener un desarrollo para las próximas horas. Tijuana, el día de hoy con algo de lluvia, llegando solamente a los 17, 27 para Chihuahua, nublado variable, Dallas, Macal en Saltillo, con un cielo completamente soleado, llegando entre los 29 y los 33, Acapulco 30, Guadalajara 27, una mañana fría para Guadalajara de 8 grados centígrados, Veracruz 31, nubosidad variable, lo mismo que para Cancún, alcanzando también 31 para el día de hoy, Mérida 31, también con un cielo nublado variable, también las mismas condiciones y la misma máxima para Tampico, Oaxaca llegando a los 28, 25 para el DF con escasa nubosidad, 34 Laredo también con un cielo con escasa nubosidad para Houston, llegando a los 31, San Antonio 32, Torreón soleado completamente, alcanzando 31 como máxima. La puesta del sol del día de hoy a las 7, 9, teniendo un total de 11 horas, 28 minutos de luz solar, el próximo cambio de la luna, una hermosa luna llena, quedará a inicio este viernes 22 de octubre a las 20 con 36, que gusto saludarlos, 8 con 12, está almorzando, buen provecho, va a salir de casa, con precaución, buen día. Este otoño... Bien, y qué gusto saludarte, igualmente a todas las personas que nos están acompañando en este mediodía, ya lo comentaron, por favor, hay que perder el miedo y también la pena, hay que atenderse todas esas mujeres que nos están viendo en este mediodía, hay que unirnos a esta campaña. Vámonos rápido con la información y es que la temperatura rápidamente subiendo, la habíamos adelantado desde el día de ayer, que nuevamente estábamos esperando una tarde cálida, hoy el termómetro variando entre los 25 y los 26 grados centígrados en este mediodía, la humedad se mantiene en un 60%, viento en calma y la presión en los 1.012 milibares, alcanzando 31 como máxima, se sigue manteniendo la condición de cielo completamente despejado, algo de bruma presenta durante la mañana, igual también en la tarde, descendiendo por la noche alrededor de los 27, esto lo estoy hablando temprano, porque ya a partir de las 11, 12 de la noche, el termómetro empieza rápidamente a retroceder un poco más, es más, alrededor de los 23 para nuevamente amanecer, mañana con 18 grados y alcanzando los 29, escasa nubosidad que se presenta también para esta mitad de semana, jueves y viernes, yo sé que ya está planeando su fin de semana y es que este inicio de fin de semana nuevamente tenemos tiempo estable, el termómetro marcando 30 grados, condición de cielo con escasa nubosidad o completamente soleado, lo mismo sigue para sábado y domingo, con estas mismas condiciones, las temperaturas en la mañana se siguen manteniendo moderadamente frescas entre los 18 y los 19, por la tarde alcanzando alrededor de los 29, los 30, lunes, martes, miércoles de la próxima semana se sigue extendiendo esta condición de cielo completamente soleado, las temperaturas también algo cálidas, demasiado calurosas y es que podemos observar la imagen de satélite que continúa en sistemas de alta presión, dominando casi todo el país, originando esto, que tengamos esto de condición de cielo, medio nublado, despejado, solamente un sistema de baja presión no tan organizado, este favoreciendo algo de inestabilidad en algunos puntos del norte, también del noroeste, en algunos sectores también hay una línea inestable, sin embargo realmente no es nada relevante, en Texas hay algo también de inestabilidad, lo que estamos viendo, aunque no está muy organizado, esta es una buena noticia, porque recuerda que en semanas anteriores rápidamente se organizó un sistema de baja presión y este originó que se convirtiera en huracán, pero este sí va a estar provocando algunas precipitaciones de manera aislada en algunos sectores del sureste, como le vuelvo a comentar, que en el Mar Caribe está esta condición solamente de un sistema de baja presión. Vemos a detalle qué sucede el día de hoy, no descartamos que en Cancún se presente algo de lluvia por todo el flujo de humedad que le comentaba, Veracruz llegando a los 30, para el día de mañana Macarena alcanzando 33, Dallas 28, se sigue manteniendo el cielo completamente soleado, Saltillo con la misma condición del cielo alcanzando 28 como máxima, Acapulco 31, una tarde bastante favorable, Guadalajara 27, para Chihuahua 29 y Tijuana no descartamos algo de lluvia, le estoy hablando para el día de mañana, lo mismo que para el día de hoy, donde tendrán solamente 19 grados como máxima, tanto Houston, Laredo, igual que San Antonio, se mantienen con un cielo con escasa nubosidad, las temperaturas algo calurosas entre los 32 y 34, lo mismo para Torreón, Tampico 31, nubosidad variable, solamente no estamos esperando lluvia, lo mismo que en Mérida, y es que le comentaba, casi todo el país se mantiene con estas condiciones de mucha estabilidad, la puesta del sol del día de hoy a las 7,9, teniendo un total de 11 horas con 28 minutos, próxima fase, la luna da cambio, este viernes 22 de octubre, como una hermosa luna llena, cuídase mucho, está comiendo, tenga muy buen provecho, regresamos un poco más adelante.